Pues ayer decían que si no venden ustedes como vendedores ambulantes, tampoco los dueños de las tiendas. Tampoco los dueños de las tiendas, porque ahí como ellos quieren abrir las tiendas, nosotros tenemos que vender en las calles. Hoy, pues ustedes han dicho nuevamente, no venden nadie. No venden nadie, no vendemos nosotros, no venden ellos. ¿No les han arreglado el problema todavía? No, todavía no, pero nosotros le pedimos al señor alcalde que hay un diálogo con nosotros, que nosotros somos madres solteras, que mira, hay gente de la tercera edad que vende también. ¿Y no nos permiten poner ninguno de sus productos? Nada, ni en las manos, ni nada, porque Isabel... ¿Por qué no nos permiten? Ni que anden en las manos, así, nada, caminando con el producto. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Si no venden ustedes, no venden las tiendas. No, si no vendemos nosotros, no dejamos vender a nadie, porque nosotros todos, como dicen, todos en la cama o todos en el suelo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos derecho a la comida de cada día, al pan de cada día a nuestros hijos, de nuestra madre, porque ya, me entiendes, uno tiene derecho a la vida, pues. No somos extranjeros, somos hondureños, somos hondureños todos, y tienen que ser justas las autoridades con nosotros, pues. Darles a que sea chance a vender, para lograr a mantener nuestra familia. Yo creo que no es correcto de que los anden, los traigan hasta la Policía Nacional, porque aún nosotros no somos delincuentes. Lo que andamos haciendo es trabajando honradamente para poderles traer, llevarles de comer a nuestros hijos. Claro, ellos se enlocuran por hacer puentes, puentes grandísimos para los ricos, pero nosotros los pobres, los que andamos en las calles, corriendo con las parrillitas de nuestros productos para que los golpee, no es correcto. Lo que le pedimos al alcalde es que, por favor, le pedimos que los deje trabajar y que sea estos días de Navidad. Tenemos hambre, no debemos, nosotros aquí sacamos préstamos al 20%. ¿Y no van a ni siquiera andar caminando con el producto? No, porque supuestamente dicen ellos que ellos tienen orden de disparar y no creo que sea correcto que el mismo alcalde acuda a decir esas palabras hacia nosotros los vendedores, porque nosotros somos humildes. No los tapamos la cara y damos la cara entre los medios, porque nosotros no somos ningunos pícaros. ¿Y no saben ustedes, como vendedores ambulantes, las tiendas tampoco? Es lógico, ¿cómo va a creer que la gente de tiendas de dinero, Popeye, Burguekín, todas estas tiendas de gente de dinero y uno de pobre no lo dejan trabar? Esa es una injusticia que están haciendo contra nosotros los vendedores. Y aquí vamos a permanecer hasta que los den chance o los digan qué podemos hacer, porque tenemos hambre. Y muchas gracias, señor alcalde. Si los escucha, por favor, ayúdenlos, por favor, les pedimos. Tenemos hambre, el pueblo está muriendo, no hay trabajo. Por favor, alcalde, ayúdenlos. Gracias, muy amables.